¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y estamos en un nuevo vídeo, sí, estamos en un nuevo vídeo y esta vez después de que tanta gente me lo pidiera de volver a subir este juego, voy a volver a hacerlo porque no sé, es un juego que me gusta muchísimo y he dicho, bueno, aunque no reciba realmente mucho apoyo en el canal, le guste mucho a toda la gente que, bueno, que suele ver mis vídeos, he dicho voy a volver a seguir subiendo este juego simplemente por la gente que le gusta y por mí que a mí me gusta, ¿no? Obviamente es mi canal y subo lo que quiero obvio, así que hoy os traigo un vídeo un tanto especial, hoy vamos a hacer justicia para todos los hackers o sea, vamos a hacer justicia contra todos los hackers, vamos a hacer justicia para toda la gente, gamers que nos gusta jugar a videojuegos pero siempre nos hemos encontrado con algún hacker en algún juego y hoy tengo la posibilidad de poder banearlo, de poder quitarle la cunda, de poder mandarlo al infierno de los hackers hoy vamos a cazar hackers, vamos a ver si encontramos un hacker interesante, un hacker que diga ufff, este está, este está blandito, este tiene chicha, eso es lo que queremos nosotros vamos a ver si encontramos algo y vamos a ver si podemos reportarlo por algo que haya hecho, ¿no? el caso es que por ejemplo en Minecraft si te va neando un servidor, pues no puede volver a entrar en ese servidor pero en CSGO, en Steam, si a ti te banean, y tú por casualidad tenés algún arma, porque en CSGO son armas de dinero real tú puedes tener un cuchillo de 300€ que si llevas hacks y te banean la cuenta, ese cuchillo, esos 300€ no podrás volver a sacarlo nunca más, no puede regalárselo a un amigo, no puede hacer nada, y eso es lo que vamos a ver hoy vamos a ver si encontramos algo con chicha, mira, tengo aquí el Overwatch, puedo ver y esto lo que hacemos es que descarga, o sea, descarga una partida aleatoria de alguna persona que hayan o sea, que hayan reportado muchas veces por algún casual, por algo que haya hecho y nosotros vamos a ver esa partida según lo que veamos en esa partida, vamos a ver si lleva hacks o sea, vamos a intentar saber si lleva hacks o no lleva hacks y eso vamos a hacer hoy, vamos a reportar, vamos a mandar al infierno a la gente sucia vamos a ir bueno, estamos aquí con nuestro sospechoso el señor que se supone que es hacker, vamos a ver acaba de empezar la partida vamos a ver si lleva realmente algo extraño voy a bajar, o sea, un poco el volumen porque si no lo voy a saber si estoy gritando o no sé lo que estoy haciendo y vemos que nuestro señor se llama el sospechoso porque es la persona que tenemos que investigar a ver si vemos algún comportamiento extraño a ver si lleva hacks o no lleva hacks vamos a ver, vamos a ver, vale gana en la primera ronda este señor, no ha hecho nada o sea, madre mía, madre mía un tío de su equipo se ha hecho 4 kills en la arca madre mía ese señor va con la diguel se dice, se suele decir, vale que jugador con una diguel es un jugador peligroso dicen que los hackers en este juego suelen jugar mucho con esta pipa hay ya 2 jugadores FK del otro equipo o sea, no sé por qué lo entiendo vale, ese señor lo he escuchado ese señor lo he escuchado yo saltando lo he escuchado vamos a ver nosotros vemos ahora mismo los jugadores a través de los muros para saber más o menos dónde están posicionados y para ver si hace algo extraño ese giro de cámara ha sido un poquito raro ha sido un poquito raro vale, gana en la segunda ronda todo, o sea, han sobrevivido todo vamos a ver ahora que se pone interesante supongo que ahora nuestro equipo comprará ah, pues no, hacen otra ronda de eco cierto, cierto que estaba en la segunda ronda que chupocono han comprado solo una una matapato lo que se suele llamar ¿cómo? eso tengo que volver a verlo ¿puedo ir hacia atrás? una matapato lo que se suele llamar vamos a seguir viendo ese tío que la decidió lleva hacks ¿habéis visto cómo perseguía a ese señor a través de la pared sin verlo? no lo ha matado pero lo perseguía vamos a ver si ve ese lleva hacks la primera vez ya tenemos no voy a decir que lleve hacks de momento pero eso ha sido muy raro no voy a decir nada de momento que luego la gente se enfada porque aquí te estás jugando una cuenta y puede ser una cuenta con mucho dinero invertir adentro ¿no? y a mí si me banean por algo que no he hecho realmente me jodería mucho ¿tiene hacks? ¿habéis visto ese giro de cámara directamente a través de la pared? no lo he dicho pero existen muchos tipos de hacks en este juego ¿no? o sea mira god damn it vamos a un hacker aquí no lo he dicho pero hay muchos tipos de hacks en este juego existe el wallhack ¿vale? que ve a su oponente a través de los muros como este señor que vemos como dispara a través de los muros tenemos el el line bot o el el block assist o como se llame que realmente lo que hace es bloquear la mira directamente hacia su oponente ¿no? o sea por ejemplo headshot o depende como tenga configurado supongo el hack nunca he usado un hack en CSGO no tengo ni la más remotería de lo que es pero mirad mirad como mira a través de los está clarísimo es que está clarísimo o sea que ese tío no lo escucho ni siquiera y como y le ha metido headshot le ha metido headshot le ha metido headshot madre mía madre mía que cuánto vaya de ronda 8-8-2 va normalito en cuanto a ti a kills puede ser que su compañero va a perdir y más hacks mira, mira es que directamente si os fijáis directamente la mira sin ver al jugador ¿vale? tú puedes tener hostia tú puedes tener el wallhack y ver a los oponentes a través de las paredes pero es que la mira directamente como si se le pusiera encima del jugador al que intenta matar mira ha visto directamente se ha girado la cámara goddamen tenemos el mayor hacker del mundo histórico el hack completito lo que se puede decir ¿no? o sea puede ver los jugadores atrás mira como ya lo ha mirado lo ha mirado sé que lo ha mirado sé que es la primera vez que hago esto y ya hay un hacker goddamen vamos hacer nuestro trabajo y no me va a temblar la mano o sea más claro imposible el tío apuntaba a los jugadores a través de las paredes ¿no? sin verlo y sin escucharlo y además la mira si os fijáis la mira o sea donde alguien le apuntaba automáticamente iba hacia las cabezas de los jugadores del otro equipo automáticamente o sea tú puedes ser muy bueno pero ese o sea no creo que un jugador normal ¿no? o sea porque si no sería profesional si jugar así de verdad un jugador profesional o sea un jugador normal no creo que tenga tanto aim o sea tanto facilidad al moverse y apuntar a la a la persona del otro equipo como para dar siempre headshot y directamente antes de que asomara el jugador estar apuntándolo ya en la cabeza o sea no creo que sea posible así que vamos a ponerlo vamos a ver vamos a ver aquí tenemos lo que tenemos que rellenar molestia mayor trampa de precisión las pruebas que he revisado serán juzgadas a cualquier miembro razonable de la comunidad CSGO ¿vale? empleo de software esteno para mejorar su puntería eso es a lo que me refiero ¿no? trampa de precisión demostrado más allá de lo razonable por aquello de que apuntaba automáticamente a las cabezas ¿no? no sé cómo funcionará si a lo mejor dándole clic izquierdo automáticamente se le va hacia allí o no sé pero trampa de precisión está clarísimo trampa de visión empleo de software para obtener información sobre la posición de su oponente eso es lo que yo decía de que miraba a los jugadores o sea al otro a los oponentes lo miraba a través de las paredes ¿no? como ese señor que ha matado desde corta o sea de headshot sin verlo y a través de las paredes o sea de las puertas o sea disparaba a través de las paredes sin ver a los jugadores ¿no? así que tiene una trampa de visión molestia otro tipo de trampa empleo de software distinto a lo mencionado más arriba para obtener más ventajas sobre su oponente por ejemplo speed hacking script salto automático vista invertida eso sinceramente no creo que lleve no he dicho que hiciera burihop ni nada de eso y mal comportamiento anticompetitivo hombre yo diría que usar hacks anticompetitivo no sé decirme en los comentarios que pensáis si usar hacks o sea si esto debería de ponerlo mal comportamiento obviamente para mí usar hacks es mal comportamiento ¿no? anticompetitivo obviamente porque otras personas pueden tomárselo en serio y que de repente te toque un jugador así en tu equipo pues yo creo que anticompetitivo así que vamos a firmar sentencia y vamos a darle a enviar benedicto puede ser que este señor yo creo que sí además tenía un arma una diguel no sé cuánto costará pero era del color rosa o sea supongo que valdrá un poco más de un euro y puede ser que este señor lo pierda así que señor lo siento mucho pero que caiga sobre ti la ira de los dioses de CSGO así que ya hemos hecho nuestro trabajo espero que os haya gustado muchísimo este vídeo porque me salió de lo normal que hacía antes y bueno pues si os gusta realmente haré más cosas de este tipo cazar hackers en CSGO y obviamente intentaré a ver de vez en cuando subiera algunas partidas con algún amigo tengo una idea muy buena para hacer unos contra unos contra otros youtubers que juegan CSGO no sé algunos que yo conozco a ver si se animan conmigo y hacemos algunos vídeos de ese tipo y nada familia espero que os guste muchísimo este vídeo que le de un gran like un comentario muy sexy suscribirse al canal si no lo estáis y nada nos vemos en la próxima chao chao no sé no sé Gracias.